El 18 de octubre, una gesta libertadora que ha hecho de que quede en el recuerdo del Partido Liberal Radical auténtico, una fecha en que todos los liberales los recordamos realmente con mucha pasión, con mucha alegría, a pesar de que en su momento no fue así, pero demostró el ansia de libertad que tiene el pueblo paraguayo y el pueblo liberal. ¿Inclusive la gente o los liberales recuerdan y festejan más esta fecha que su fecha de fundación? Así mismo, festejamos mucho más y no solo eso, sino que el 10 de julio es recordado como una fecha que se formó el Centro Democrático, pero que ese fervor, ese entusiasmo que tiene el ciudadano paraguayo liberal sale en esta fecha, 18 de octubre. ¿Cómo está el pueblo liberal de caras a esto que se acerca el tema de las internas? Bueno, y justamente por eso que estamos en este, hoy en día, este aniversario del 2017, estamos en plenas internas partidarias. Hemos decidido en el comité de que los movimientos internos, que son los que hacen que vitalicen el partido, hagan sus actividades festivas por sí propio y el comité como tal, hoy estamos abriendo el local del comité, tenemos algunas mejoras que hemos introducido dentro, ya preparándonos para las elecciones nacionales, y vamos a terminar el día de hoy en Romero Potrero, un subcomité, en el cual tiene ya su terreno propio, que ellos quieren izar ahí el pabellón azul. Entonces, ¿qué nos demuestra eso? Nos demuestra que el pueblo liberal está ilusionado, fervoroso, y que en 2018 probablemente un liberal va a ser el presidente de la República del Paraguay y nosotros aquí en el departamento de Concesión vamos a volver a ser gobierno departamental.